Tengo las manos arriba Yo jamás lograría entender ¿Por qué te burlaste de mí? Y ya que te amé Me hacía mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Y que se vaya bien lejos Yo jamás Lograré entender ¿Por qué te burlaste de mí? Y ya que te amé Me hacía mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete No vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete No vete Ya no te quiero Ya no te quiero Muchas gracias Pero Dios mío Pero Dios mío Como está preciosa Bienvenidos chicos Bienvenidos 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 Pero Dios mío Y ustedes la ven ahí Tranquilita Tranquilita Dios mío ¿Qué te han dicho en casa? ¿Cómo te animaste a participar? ¿Qué pasó? ¿De dónde viene esto del canto? Wow Viene Bueno Desde muy chiquita Mi familia Desde más chiquita Mi familia Siempre ha escuchado Lo que es corazón serrano Y pues ellos también Me animaron un poco Para ir al casting Porque Wow Estar en el casting Se sentía una emoción Bien grande De verdad Pero cantabas ya en casa Desde chiquita Mamá te escuchaba Sí En casa ¿Qué decían en casa de tu voz? Primero como que Uy Me aburres Así me decía mi hermano Porque cantabas todo el día Sí Todo el día paraba cantando Y mi hermano Ya pues cánsate un poquito Pero no Después poco a poco Yo le dije Mamá quiero cantar Y mi mamá me dice ¿Qué? ¿Pero acaso vas a ser cantante? Y mi papá me empezó a apoyar Poco a poco también Y así fue La familia como que Intercambia ¿No? Bueno Estudias Sales bien en el colegio Y te dejamos Claro Cantar un par de temas Y así vamos intercambiando Así es Porque si salgo mal en el colegio Hay que Ahí sí Ya soltamos el micrófono Chau chicos Gracias por haber estado aquí Pero no Primero hay que estudiar Así es Muy bien Cantas hermoso Muchísimas gracias De verdad Y ahora te dedicaste A ser Tú misma Cantar tú sola ¿Cómo fue ese gran paso? De verdad Todo fue por la oportunidad Que me dio corazón cerrando Gracias a eso Gracias a eso Ahorita estoy cantando así Pues no Qué lindo Qué lindo Cómo se siente Tener tu orquesta Salir a cantar escenarios Te paraste ahí Todo el mundo te canta Te canta contigo ¿Qué se siente todo eso Con los chicos? ¿Qué tal te llevas? ¿Todo bien? Con los chicos me llevo muy bien Son muy fastidiosos Pero Pero sí me llevo muy bien Eh Son muy fastidiosos ¿Quién te fastidia? A ver dime ¿Quién? ¿Quién es? El Bernardo de acá El que ha dicho quién todavía El que pregunta quién Así es Bueno pero siempre hay un Hay que tener humor En todas las agrupaciones Si no Cómo se lleva la cosa Es parte de la familia Es verdad Acá me están pidiendo ¿Cuál? Tu ausencia Mira la gente quiere escuchar Tu ausencia A ver un poquito A ver bájenme la música Para que canta Un poquito de tu ausencia Ok Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tengas piedad de mí Y no dejes que de a poquito Se muera por ti Nicole Oye Nicole ¿Dónde está Nilber? ¿Nilber dónde está? ¿Está comiendo? Que si estuviera aquí Nilber Que si estuviera aquí Nilber Vamos a llevarle este video a Nilber Para que lo vea Uy Uy lo que se viene te digo Muy bien Felicitaciones de verdad preciosa Muchas gracias Sigue cantando Delicándonos con tu voz Con tu talento Y sabemos que tienes para rato De carrera de cantante Así que felicitaciones princesa Muchas gracias El aplauso fuerte para ella Por favor Porque en este momento Vamos a escuchar tu voz Otra canzónita más Claro que sí ¿Te parece cuál? Mi Cielo gris Con mucho cariño Con mucho cariño Gracias princesa Gracias chicos Aplausos Aplausos Y ahora te debo en otros brazos, ay qué dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargamente buscando mi amor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 te lo pido por favor Ay, 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 ya no me hagas más llorar Ay, 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 ya no me hagas más sufrir Ay, 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 regresa mi amor Ay, 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 te lo pido por favor Y con las manos arriba Ay, 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 ya no me hagas más llorar Buscaré un lugar en la tierra Para sepultar mis ilusiones No soporto lo que estoy viviendo Me he llorado en esta vida El amor que guardé para ti Por traiciones tú lo mataste Por traiciones tú lo mataste Está destrozando mi vida Y tomando veneno maldito Está destrozando mi vida Mi amor Por traiciones tú lo mataste Por traiciones tú lo mataste Por traiciones tú lo mataste Y tomando veneno maldito Clavelito, clavelito, me he de ir por el camino más triste, ya no me has de ver Clavelito, clavelito, me he de ir por el camino más triste, ya no me has de ver Me he de ir, ya no es de volver, ya en la puerta de su casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no es de volver, ya en la puerta de su casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no es de volver, ya en la puerta de su casa, ya no me has de ver Me he de ir, ya no es de volver, ya en la puerta de su casa, ya no me has de ver Saludos para mi amigo Mirko Saludos para Glamour El aplauso fuerte para Nicole ¡Qué linda! Y para todos los chicos también un aplauso fuerte De verdad que nos han puesto a bailar, ¿cómo ha bailado la gente? ¡Qué bárbaro! Ahí han salido en pantalla unas presentaciones que tiene señorita usted Sí ¿Es verdad? Claro que sí A ver, traiga el plaje nomás de frente, ya está A ver, vamos a leer el plaje 22 de noviembre En Chincha En Chincha Acá hay saludos para Oscar Astor Aime Y toda la Policía Nacional de Chincha y del Perú El 29 de noviembre En Vía El Salvador En la discoteca Doña Juerga El 30 de noviembre En Andaguay de Azapurima En discoteca Dao El 7 de diciembre ¡Ah, supérate! Hasta diciembre nos hemos ido 7 de diciembre Hilos, Moquegua, discoteca Gótica Y en diciembre van a estar en Ayacucho, Moquegua, Tacna Cajamarca, Pisco y Cañete Y un saludo muy especial Para la linda gente de Vía El Salvador Las chicas de la tribuna Y para mis amigos de Chincha también Y acá están los números para contratos Que han aparecido Ahí están en pantalla los números para que ustedes los puedan apuntar Muy bien, gracias también a Carlos por Celgamboa Y también agradecer a mis amigos de mi colegio Saludos al colegio para que la directora sea buena onda ¿Verdad? Claro que sí Y para que también sea buena onda la profesora Un saludo para todos ellos Un saludo para todos los chicos de mi colegio Perfecto ¿Todo bien con el plaje algo más? ¿No? ¿No? ¡Ay! Sí, me dicen O sea ¿Tienes leído todo? Y me dicen Bueno, pues Espérame más o menos Pues Ah, el Facebook Algo faltaba ¿Ahora sí? Ahora está contenta El Facebook En mi Facebook Me pueden encontrar como Nicole Sinchi Y en mi página Nicole Sinchi Oficial Muchas gracias a todos los que me siguen Perfecto Gracias Nicole Un aplauso fuerte para ella Gracias Venimos con más en el programa Vamos a una pausa chiquita Hay varias cosas más que decir Ay, no se muevan Felicitaciones ¿Quieres el nos duele? Chau 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 Gracias por ver el video.